Un nuevo enfrentamiento entre municipios ha suscitado el uso de este local de 5.000 metros cuadrados ubicado entre las avenidas Angamos y Aviación en Surquillo. Según informó el procurador de la Municipalidad de Miraflores, el inmueble se encuentra en litigio, pues sería propiedad de su comuna, al igual que el polideportivo y el cementerio, pero la posesión se encuentra en manos del municipio de Surquillo. Cuando se creó el distrito de Surquillo, se creó sobre área que pertenecía antes a Miraflores. Entonces, el área de manera circunstancial y por esas razones pasó gran parte de esta área a ser posesión de Surquillo. Hay un largo proceso de reivindicación que se dilata por las medidas que toma Surquillo, pero sin embargo ya está próximo a dictarse sentencia. A esto se suma la reciente medida cautelar del 23 Juzgado Civil de Lima, que resuelve que la Municipalidad Distrital de Surquillo se abstenga de realizar cambios, modificaciones y edificaciones de toda naturaleza sobre el terreno, la estructura e infraestructura del inmueble, declarando infundado su pedido de disposición del terreno para construir, arrendar o subarrendar la propiedad en litigio. Y se ha aprovechado de esta posesión, a pesar que hay un litigio judicial, para construir primero todas esas construcciones que ven, esas edificaciones que ven dentro, y ahora para destruir el muro perimétrico. Esto con el agravante que existe una medida cautelar. A pesar de la medida cautelar que impedía la construcción en este local en litigio, la Municipalidad de Surquillo hizo caso omiso y autorizó su demolición. El procurador llegó por la mañana hasta el predio, acompañado por funcionarios del municipio Miraflorino y un efectivo policial, para impedir la demolición de su pared frontal, pero esta ya se había realizado de manera sorpresiva. Ante ello se colocó la denuncia por violación e incumplimiento de la medida cautelar en la comisaría de Surquillo. Que la administración del alcalde de Guamaní, la administración anterior, dictó un acuerdo, escribió un acuerdo de consejo, hubieron dos requisitos que se obtuvieron nada más, por el cual le dan a una empresa privada llamada DAFI, la posesión de propiedad privada de Miraflores, para que construyan una especie de centro de salud o policlínico. En el local solo encontramos al contratista y a un funcionario a cargo de la central de comunicaciones instalada en la zona. Parece que el cambio de administración, la llegada de nuevas autoridades a estos distritos, ha removido los cimientos de viejos litigios, de viejas rencillas entre los distritos, como este, por ejemplo, por la posesión de este terreno. En este lugar se encuentra nuestro compañero Luis Vargas, con el procurador de la municipalidad de Miraflores, para que nos den más detalles y entender qué es lo que está pasando en esta zona, porque, claro, a muchos que pasamos por este lugar nos sorprende, porque en teoría es el distrito de Surquillo, pero parece que ahora es Miraflores el que lo está reclamando. ¿Qué tal, este Luis? Buenos días. Buenos días, Mabel, buenos días, Pamela. Así es, el terreno que está a mi costado está en el distrito de Surquillo, está en la avenida Angamos con Tomás Marzano, pero según la municipalidad de Miraflores le pertenece a ellos. Tan solo el día domingo, todo ese terreno que vemos acá, y observemos que está con un cerco, estaba todo esto cercado con un muro, porque durante más de 50 años, según nos informa, le pertenecía a la municipalidad de Miraflores. Sin embargo, el día domingo, trabajadores de la municipalidad de Surquillo vinieron y reventaron y empezaron los trabajos, como vemos en pantalla. Estos trabajos se realizarían aquí, un policlínico, según nos informan. Todo esto estaba cercado, todo esto estaba cercado con un muro aproximadamente de dos metros, pero la municipalidad de Surquillo vino y tomó posesión del terreno. Nos encontramos con el señor Jaime, con el procurador Jaime Antonio, que está con nosotros, que nos acompaña. ¿Desde cuándo le pertenece este terreno a la municipalidad de Miraflores? Miraflores ha adquirido este terreno hace más de 70 años, mediante una compra-venta, por lo tanto es una propiedad privada. Si bien es cierto, está situado en el distrito de Surquillo, pero es una propiedad privada de la municipalidad de Miraflores. Ajá, se entiende. ¿Aproximadamente son más de 5.000 metros cuadrados? 5.500 metros cuadrados esta esquina, que está debidamente independizada y registrada en los registros públicos en nombre de la municipalidad de Miraflores. Entonces, se preguntan, ¿cómo una propiedad que está en el distrito de Surquillo le puede pertenecer a otra municipalidad? Es como cualquier compra-venta, cualquier persona que pueda adquirir un inmueble. Ahora, cuando se adquirió en compra-venta este inmueble, era Miraflores. Luego, hace 69 años, se quedó Surquillo, quedó en el distrito de Surquillo, pasó a ser cristitra de Surquillo, pero ellos, la municipalidad de Surquillo, asume que por ese hecho ya es propiedad de ellos, lo cual es completamente falso, es completamente ilegal. Doctor Pastor, ¿todo eso estaba acercado hasta el día domingo? Hasta el día domingo, todo este periodo, desde donde está el señor Sereno, que lo vemos ahí, hasta el otro extremo, está acercado con un muro de material noble, que a pesar de la medida cautelar, de la prohibición judicial que dictó un juez, lo han tumbado. ¿Puera construir acá, según la municipalidad de Surquillo? Hay un proyecto para construir un servicio público, que es un policlínico, un policlínico que se lo han dado a una empresa privada, y con lo cual quieren aparentar, pues, estar brindando un servicio público, y con eso bloquear, bloquear la reivindicación que pretende Miraflores. Mabel Pamela, las escuchamos en estudio. Pero, finalmente, ¿qué es lo que dicen los documentos en registros públicos? ¿A quién le pertenece? Porque durante años esto ha estado en litigio, ¿verdad? Buenos días. Ha estado en litigio, pero no discutiendo la propiedad. Solamente es un proceso de reivindicación. Es decir, lo que la municipalidad de Miraflores ha demandado para recuperar, para volver a tomar la posesión y el derecho absoluto de propiedad sobre este inmueble. No está en discusión quién es el dueño. En los registros públicos, como propietario, aparece la municipalidad de Miraflores, pero la dirección física sí figura como distrito de Surquillo. Así es. Está escrito y registrado al nombre de la municipalidad de Miraflores. O sea, no se trata de un litigio por límites, por ejemplo, como ocurre en otras comunas. No es el caso. Esto es una propiedad privada. No hay discusión sobre eso. No hay conflicto de límites. Es simplemente que la municipalidad de Surquillo ha usurpado, ha invadido y está disponiendo de una propiedad que no le pertenece. Estamos viendo en la pantalla una imagen aérea. Vemos ahí el tractor que está trabajando, la maquinaria. Pero en la esquinita hay ya una construcción, si no me equivoco es una aposta, pero es una edificación de la municipalidad de Surquillo. ¿Ese espacio también le pertenecería a Miraflores? Sí, precisamente ese es el espacio donde Surquillo ha construido lo que ustedes están viendo de manera completamente ilegal en propiedad privada. Ajá, o sea, ese puesto de vigilancia, esa edificación es ilegal para ustedes. Sí, así es. Y a pesar de existir la prohibición judicial, o sea, ¿de qué estamos hablando? Si ya un juez ha dictado... Así no estuvieran en propiedad de Miraflores. Imaginemos ese hecho. Hay una prohibición del juez, nadie puede estar acá trabajando. De acuerdo. Tiene que respetarse el mandato. Ahora, señor Pastor, para ubicar bien a las personas, ¿esto exactamente en dónde se encuentra ubicado? Esto está en la esquina de Tomás Marzano con Angamos Este. Claro, frente al Centro Comercial Open Plaza. Open Plaza, exactamente. Y ahora, ¿qué medidas van a tomar? Porque si el juez ha dicho que no se puede hacer absolutamente nada, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? La verdad que esto ya preocupa. Ya estamos pensando en una actitud delictiva sujeta a medidas judiciales más extremas, como las denuncias penales. Ya hay un tema, acá me parece hasta de corrupción, por la afinidad que tiene esta empresa contratada por la municipalidad para seguir trabajando a pesar de un mandato judicial. Tenemos que agotar todos los medios, todas las vías, para tratar de impedir que se siga avanzando y se consolide este acto realmente delictivo. Yo no entiendo cómo, si se trata acá de combatir la delincuencia, el ejemplo de delinquir lo está marcando el alcalde de Surquillo y todos estos trabajadores que siguen agotando impunemente. Señor Pastor, usted está denunciando algo sumamente grave. Está diciendo que se ha favorecido a dedo a una empresa para que pueda construir esta clínica por parte de la municipalidad de Surquillo. ¿Tiene cómo demostrarlo? Habría que ver, sí. Yo tengo, tenemos el acuerdo de consejo irregular que le dan al grupo DAFI asociados para la autorización para elaborar todo este policlínico en propiedad privada. Todos saben que esto es su propiedad de Miraflores, sin embargo, no les interesa y continúan sin ningún respeto por la ley ni por los derechos de terceros. Claro, porque por lo que usted dice, si el juez durante el tiempo que dura este litigio, esta reivindicación que ustedes están haciendo del terreno, ha ordenado que no se construya nada, que no se haga absolutamente nada en este terreno, pues a la municipalidad de Surquillo parece haberle importado muy poco. Ahora, yo le pregunto, cuando ustedes se enteran de esto, por las buenas, ¿intentan conversar con la autoridad de Surquillo? Así es, se les ha cruzado comunicaciones, cartas, invitaciones para poder dialogar. ¿Y qué respuesta hubo? Hay respuestas, pero respuestas que no son reales. Dicen, sí, vamos a conversar, pero siguen construyendo. Dicen, sí, podemos llegar a un acuerdo, pero tumban un muro. Entonces, eso no es razonable, eso no es válido. Ahora, señor Pastor, usted nos señala que estas otras construcciones que están allí, esta caseta de vigilancia, este lugar de vigilancia y esta especie de hangares, también le pertenece en propiedad a la municipalidad de Miraflores. Y si bien esto es algo que ha pasado en cuestiones anteriores, ¿sabe usted si se hizo alguna reclamación para impedir la construcción de esas edificaciones en este terreno que ustedes aseguran que también le pertenece a Miraflores? Bien, ese antecedente no lo tengo debido a que estamos nosotros recién desde enero asumiendo esta gestión. Entiendo que el local de la seguridad ciudadana está ya en el retiro. No sé si habrá un estudio técnico o la posibilidad de construirlo, pero lo cierto es que hasta donde estaba el muro es la propiedad de Miraflores. Muy bien, las autoridades son las que tienen que dar el ejemplo a los ciudadanos, no puede ensaltarse la ley, lo que aquí debería haber es diálogo, tenemos la versión de Miraflores, entonces este terreno que usted ve es propiedad de Miraflores, está dentro de Surquillo, pero hay un contrato de compra y venta por lo que nos cuenta el procurador de hace muchísimos años en donde Miraflores tiene la propiedad de este terreno. Ya con los años, cuando se crea Surquillo, el terreno queda dentro del distrito, pero eso no significa, según lo que nos dice, que sea propiedad de Surquillo. Esperemos que puedan conversar, que puedan dar el ejemplo y la verdad es que fuerte la denuncia porque está hablando de un negociado que se estaría haciendo en Surquillo por la construcción de un centro de salud y que dinero habría de por medio. Vamos a ver entonces cuál es la versión de Surquillo. Muchísimas gracias nuevamente Luis por este enlace.